La tiene Julieta descargando para Estrada y ahí se viene Yacidura, Fiamma, Fiamma, a ver Veraza, a ver el depo, profunda para Candela, Candela es Rufino, se acomoda, precioso, golazo, golazo de Rufino, mueve los pies, la saca a bailar, por favor. Un cuarteto cordobés de las higueras, salió Rufino, mete la mano, Martu, qué robo viejo, hermoso, a correr Yacidura, Fiamma, Fiamma, se frena, Fiamma, espera que venga una compañera, es para Rufino, Candela, es que hicito, ay Martu no se animó a tomar el tiro, ahí está Rodríguez, Candela, Rufino, una amiga, el pase, Candela, Candela por favor, Amber de Bebol, qué golazo de Candela Rufino. Cambió el pie, espectacular, la asistencia también bárbara, un verdadero golazo. Perfecto lo de Rufino, sin levantar el pie de pivot de un lado hacia el otro con movimientos de cuerpo, bárbaro lo de la 15 para ganarle la posición a D'Agostino, a notar y la posibilidad del bonificatorio. Qué pedazo de doble el de Rufino que completa la jugada, afuera para Yacidura, ahí está Berazategui, atacando contra el juego, está Senado Artubio. Yacidura, 6, 5, Fiamma, ¿a dónde, Fiamma? Ahí está Tubio, Julieta, tapa, lanza Rufina, se ríe, la fortuna, vale el doble de Candela. Rocío la va moviendo ahora para Yacidura y le va cayendo Rufino, que viene a meter un doble contra la chicharra, muy interesante, con mucha suerte. Ahí está, sí, Candela, segunda, ¿a dónde vas, Candela? ¡Ah! ¡Adentro! ¡Doble y falta de Rufino! ¡Uh! ¿Quién hubiese dicho, no? ¡Qué momento de Rufino! Dos dobles seguidos, les extrae la segunda falta a Abril Ramírez. Momento, el mejor momento de la cordobesa en el partido. Bueno, Rufino, vale nomás, Rocío Estrada, abre para Faciolo, Faciolo y Estrada, mueve la pelota Verazategui, no hay pase, Faciolo, está estático Verazategui, Rufino, Candela. ¡Ah! ¡Doble y falta de Rufino! Se armó un tiro inverosímil, espectacular Candela. Desafiante Rufino sobre Collier, la fue a buscar, la esperó, apenas sintió el contacto, fue hace el aro, dos puntos y la posibilidad del bonificatorio. ¡Qué partido Candela, eh! Faciolo, ahí Estrada, un minuto y medio, puede ser para cualquiera, Rufino. ¡Ay, Candela, Candela abre para Yassiura, las dos estaban en penalización, Yassiura encontrando a Faciolo, Faciolo, Delfina, cómo no entró, Candela! ¡Dentro! ¡Doble de Veraza, pasa el frente! ¡Guau! ¡Qué partido Rufino!